Me ha estado saliendo en TikTok últimamente un montón de peñas jugando a esto Me he quedado 10 segundos viendo a uno porque me moló mucho el rollo Parece una cosa sencillita, básica Me lo compraba, ha costado 4 euros creo Se llama Exit Age Y al parecer es un recorrido que hace un bucle en el que pasan cosas La definición me recuerda un poco a la del PT Así que a ver qué tal El PT creo que nunca me lo ha pasado de hecho Empieza ya directamente así Vale, antes de empezar a andar voy a ver si ocurre algo Si me quedo quieto No tengo pies Parece que no Tío, pero me cago en la puta mosca tío Hostia, pero párate, wait, wait, wait Que, what the Uff, que mareo, ¿no? Ah, ahora, ahora está perfecto Puedo correr Vale, entiendo que he de fijarme en las cosas Con una sonrisa Clínica dental, me lo apunto ¿Qué pasa si me pongo delante? Si no lo dejo pasar, nada, ¿no? Simplemente se buga y ya está, ¿no? Y da igual Que estoy evitando que camine Ok Hasta luego Lo de escuchar mis pasos me raya, tío Porque los escucho un poco con delay ¿Hay esta mina? ¿Me canso de correr? Sí, me canso de correr No, no me canso de correr Esto está todo en japonés, creo que es No estoy seguro Abierto Algo rollo tienda de mascota O no, salón de belleza para perros Ok No entiendo por qué hay cosas en inglés Y otras cosas que están en japonés En coreano no sé lo que es eso Esto no sé lo que es Parece el jabotel Pero en plan sims, ¿no? Parecen los sims Claro, no Make-up, art Bueno, arte de maquillaje Una trampilla Una puerta con Texto Oye, está muy bien hecho Se ve bastante realista, ¿no? Uh, lo de los pasos me está rayando, tío Son mis pasos, pero no parecen, ¿eh? Security camera in operation O sea, que hay cámaras que están grabando, ¿no? Ah, vale, la cámara está aquí arriba Ok Got it Keep left Sigue por la izquierda Ah, porque hay como lados por los que hay que avanzar, ¿no? Vale, está la exit 0 Yo estoy yendo a la 8 Nambu Park ¿Esto qué es? ¿Chino? ¿Coreano? ¿Japonés? ¿Alguien sabe? Porfa, ¿alguien me puede explicar eso? No, ni puta idea By the way Voy a ir pa' atrás A ver qué pasaría si en vez de empezar yendo pa'lante Empiezo yendo pa' atrás Porque yo he empezado ahí adelante Y he caminado pa'lante de una Pero a ver qué pasa si hubiera empezado yendo pa' atrás ¿Dónde acabo? ¿Dónde? What the fuck? ¿Por qué me da miedo si... ¿Por qué siento pánico? Si ahora mismo no ha pasado nada Es que, no sé Siento que me va a hacer algo, tío Me da un poco la impresión de que el pavo es un enemigo o algo así Ese tío obviamente te va a asustar Sí, ¿no? A ver Estoy tocándolo así con la espalda Pero no parece que me haga nada Parece que simplemente está esperando a su tren o algo así O al metro Bueno, no está mirando nada en el móvil realmente Vuelve a salirme exit 0 Vale, es un bucle Esto el rato es lo mismo, ¿no? No ha cambiado nada Está todo exactamente igual Las cámaras en su sitio Es que no sé qué cosas realmente pueden cambiar Concurse Exit H Concurse No sé qué significa eso, ¿verdad? Ahora, aquí no está el tío Exit 0 Vale, estoy haciendo bucle para atrás Que yo creo que no va a llegar a ninguna parte Tengo que empezar a andar hacia adelante Así que venga Empezamos a andar hacia adelante Ok Bueno, a correr, de hecho El hombre ha decidido avanzar Es muy probable que eso de que el tío esté pasando En algún momento me juega una mala pasada Y me asuste o me grito O alguna cosa así Porque entiendo que es de miedo, ¿no? Es que los vídeos que he visto de TikTok No he visto ni un solo susto Solamente he visto esto Que estáis viendo aquí Rollo Un patrón que se repite De un metro Pero me da la impresión De que va a ser de miedo, ¿no? Entiendo que es de miedo Entiendo que es de susto el juego Otra vez el tío Vale, el tío está haciendo bucle Hacia atrás también Concurse Me da miedo cada vez que pasa por al lado mía Porque pienso que me va a saltar o algo así, tío Exit cero otra vez Guía Ah, coño, hay instrucciones No mires demasiado las cosas raras Bueno, no sé si es No mires demasiado Overlook O si Overlook significa No descartes No sé qué quiere decir eso Si encuentras anomalías Quírate inmediatamente Da la vuelta inmediatamente Si no encuentras anomalías No te des la vuelta To go out from exit age Ah, vale, tengo que llegar Estoy en la 0 y tengo que llegar a la 8 O sea, cada vez que avance Hay una nueva, ¿no? Si encuentro algo raro Doy la vuelta Si no encuentro nada raro Sigo pa'lante Vale Vale Anomalías Exit age Los carteles son los mismos El tío vuelve por el mismo sitio Pone Concurse No sé si eso tiene que ver ni nada Las puertas cerradas Sigo No había nada raro What the fuck ¿Por qué no avanzo? No fumar Los carteles son normales Puerta Trampilla Concurse El tío Las puertas aquí cerradas Tienes que no tengo que saber el idioma Si no vaya a putada Ni identificarla Keep left Vale Perfecto 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 Pone exactamente lo mismo, ¿no? Perfecto Y estamos ya en la 1 Hemos pasado a 0 Ahora la 1 Venga, ok Vamos a decir alguna anomalía Alguna cosa rara No fumar Los carteles están normales Puertas cerradas El tío tiene La cara El tío tiene algo en la cara Acabo de verle algo en la cara al tío, ¿eh? El tío tiene como una mascarilla O algo en la cara Que no sé si es un fallo de texturas o algo Pero voy para atrás Oh Y si voy para atrás ahora estoy en lo correcto O sea, eso era una anomalía ¡Qué guapo! O sea, es de fijarte en el mapa Y el mapa es un pasillo Hostia puta Pero puede venir a por mí Tengo que seguir para adelante, ¿no? Sigo, 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 sigo Vale, ahora viene por aquí adelante O sea, que por atrás ya supongo que no me viene No fumar Los carteles están bien Exit H Todo normal El tío es normal también Concurse No ha pasado nada Ok Perfecto El todo está completado No lo mire O sea, si me quedo mirando a lo que es raro Me mata, ¿no? Ok Vamos a la 3 No fumar Puerta Los carteles normales Trampillas también Concurse Es que no sé qué cosas pueden ser el tío normal, ¿no? Y aquí ¡Oh, shit! ¡Qué guapo! Hostia, está guapísimo, tú Es raro de cojones Pero mola un montón Bueno, estamos a la mitad del camino O sea, que es corto el juego, ¿no? Será 5 minutos Hostia, me mola mucho el concepto De que es un bucle en el que Y si te quedas quieto El tío pasa por tu lado Ah, y se para ahí El final de su bucle Es pararse a mirar el móvil No avanza desde ahí Venga, va Número 4 ¿Ah? Hay un tío al fondo de la pared Lo acabo de ver Perfecto, 5 Había un pavo al fondo de la pared No me jodas No sé si lo habéis visto Pero había un pavo apoyado en la pared ¿Qué cojones? ¡Cinco! Los carteles están en su sitio Las puertas están bien Concurse No hay nada raro Al menos no me ha aparecido Que haya nada raro ¿What the fuck? ¿Qué había? ¿Cómo que cero? ¿Qué no he visto? ¿Qué coño no he visto? ¿Qué anomalía es? Si está todo bien Ah, el cartel de la... Ah, que cada cartel puede ser diferente Que va, es normal todo, ¿no? Hay algo que me he perdido Y no sé qué es El techo, bro No me... What the fuck? ¿Esto no estaba antes? Ah, la chaval Pero... Vale, pero no tengo que mirarla Si la miro creo que me asusta Bueno, vale Planta cero, planta cero Vale, volvemos Empezamos desde el principio Ok En el techo no hay cosa Los carteles están normales El tío no tiene nada en la cara Concurse En el techo no hay nada Todo genial Podemos avanzar, ok Venga, va La uno Hostia, p*** Lo del techo no lo sabía, tío Pensaba que era el patrón de las líneas del techo Digo, no me jodas Carteles Las puertas cerradas En el techo no hay mancha El tío tiene la cara normal No hay nadie al fondo Está ok Venga, va Doné ¿Qué? Que he fallado Que me falta Tienes que fijarte muy bien en los carteles Ense... ¿Son grandes? Hostia, p*** Son gigantes, ¿no? Los carteles son más grandes Esa es la anomalía de los carteles Que p***ada, chaval Hostia, p*** Te hacéis un montón de cosas Vale, vale Venga, va a cero Perfecto Planta uno Hostia Estaba la puerta abierta Hay un ojo mirando atrás de la puerta Me piro, me piro, me piro Eso es anomalía, cien por cien Esa puerta abierta cerrada Perfecto Pasillo número dos Nada en el techo Eh Esto no sé lo que es Pero hay un líquido que cae de la trampilla Número tres Hostia, está chulo, eh Aquí no hay nada Aquí no hay nada Esto debería estar ok Perfecto Planta cuatro Voy a llamarlo plantan Que no son plantan Que voy en línea recta, ¿vale? Mierda, lo de los carteles No sé si... No sé ¿Se están haciendo grandes o son así? Creo que son así, tío Creo que son así, creo que son así Creo que es correcto Planta cinco ¡Uh! Lo tenemos ya Vale, planta cinco Las puertas cerradas No hay líquido No hay mancha en el techo ¡Tío! ¡Planta seis! Carteles normales Nada, no hay líquido El tío tiene cara Puertas cerradas Los carteles no crecen, ¿no? No hay marca en el techo tampoco Está todo ok Los carteles no crecen seguro No, no, no Son chiquititos Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a la siete Estamos en la siete ¡No! ¿Qué era? Me cago en la puta ¿Qué era? No tenía maletín el tío ¿Cómo? Ha fallado algo Y no sé lo que era, tío Me ha fallado algo El tío no tenía maletín ¿Ha sido eso? Sí tenía maletín Ah, que de normal no lo tiene El cartel de fumar, bro ¿En serio? ¿Qué dices? Está, está el cartel de fumar ¿Qué coño he fallado? Pomo de la puerta uno Que no es así Hostia, a ver cómo es el normal No me he fijado Voy a la siguiente Voy a empezar, voy a empezar Venga, planta cero Vale, ¿cómo es el pomo normal? Está igual Tío, es normal Lleva maletín, ¿eh? Y ahora planta uno ¿Qué cojones? Oye, ¿os la habéis inventado del pomo? ¿Qué coño? ¿Qué clase de coña ha sido eso? ¿Os la habéis inventado, tío? No había nada en el pomo Dos Vale, perfecto Está bien, está bien El tío tiene el maletín El mismo maletín El tío me está mirando Creo que no debe mirarme, ¿no? El tío me ha seguido con la mirada Voy a ir para atrás Para mí eso es una anomalía El tío se ha quedado mirándome Perfecto Era eso Planta tres Todo normal Sí, no hay marca en el techo Las puertas están ok Los carteles son normales No hay manchas 100% No chorrea nada aquí Pomo este No sé qué coño, ¿eh? Y el tío no me mira Está todo perfecto Esto debería ir directo a la cuatro ¿Qué? Ah, me cago en la puta ¿En serio si vuelvo no puedo ver qué coño había? El cartel, bro ¿Qué pasa con el cartel? Los ojos del cartel te estaban mirando Estos ojos ¡Ah! Eso es una anomalía, ¿no? Ah, y por eso tenía que ir para atrás Pero claro, ahora ya que he pasado para adelante Ya da igual si lo intento hacer yendo para atrás, ¿no? Qué putada Me cago en la hostia Vale, lo que es Empiezo, 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 empiezo Uno Dos Carteles normales No hay mancha en el techo No gotea líquido Concurse ahí Están creciendo los pu... carteles Se hacen grandes poco a poco Hostia, qué cabrón Pensaba que era que ya amanecían así Vale, planta tres Los carteles Están normales Eh, puedo seguir para adelante Sin ningún tipo de problema What the fuck ¿Qué coño le pasaba, tío? Es la mujer esa Vale, a ver cómo es la normal Vamos a buscarla A ver cómo es la normal Venga, empezamos en la cero Es que me lo quiero pasar Ahora me hace ilusión A ver cómo es la normal Ah, ya ves Hostia, pu... Pero entonces Hay muchísimas cosas, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta madre, qué miedo! Esto está bien Aquí ni nada Me cago en la... Oye, lo de la mosca Ya es una coña mala Que es que se pasea por delante ¿Qué había, tío? No me he fijado que había ¡Me cago en la puta! ¡El cartel está al contrario, tío! ¡El puto cartel está al contrario! ¡Hala! Pero es que hay muchísimas cosas Que pueden estar mal ¡Qué guapo! Perfecto No, ha pasado Está correcto No hay mancha en el... ¡Eh! Aquí hay una cosa en el suelo Que antes no estaba Voy para atrás Cada vez hay un detalle nuevo Que cambia, tú Vale, perfecto La tres Menos mal Me ha cojado viendo eso, ¿verdad? Cinco Venga, va, va Es que cada vez hay más cosas, ¿verdad? Ojo, ¿eh? Esta planta está limpia O sea, esto es estándar Me cago en toda la puta ¿Qué era, tío? ¿Qué se me ha quedado? ¡El pomo! ¿Pero qué pomo? Ah, que está en medio Me cago en la hostia Los ojos no me siguen tampoco El muñeco No, no es normal Está tan guapo Tienes que darte cuenta en todo, ¿eh? El tío no me persigue con la mirada Esto tampoco ¡El pomo! El pomo está en su sitio Estamos en la cinco El tío no me mira El pomo está en su sitio Eso está perfecto ¿No? Esto está genial Esta sala está limpia Sí Vale, la seis Estamos ya, señores Estamos en la seis Venga, sexta planta No sé, el... Falta una puerta 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 La puerta al principio No se ve que eso podía pasar también ¡Ojo! La siete Vas lento Que os calléis, tío Que os calléis Los carteles están bien El póster arriba también La muñeca Está correctamente Hay una marcha en el techo Me piro cagando hostias de aquí ¡Ojo! ¡A ocho! ¡Let's go! Hay que jugarla O hay directamente out Hay que jugarla Vale, vale, vale Vamos a jugarla Muy tranquilamente Está todo normal El pomo en su sitio Concurse El cartel está recto ¿El tío me sigue con la mirada? No Los ojos tampoco me siguen Está todo normal Los carteles no crecen, ¿verdad? No crecen Está todo bien Está todo bien Marca en el techo No Está todo bien Está todo bien ¡Oh! Let's go Yo, qué guapo Hostia puta Qué guapo el juego ¿Ya está? Son cinco o diez minutos Hasta que entiendes De qué va Aunque claro Lo guay es que te ponen las instrucciones Al principio Pero claro Si no te las pusieran ¿Cuánto tarda en descubrir Que tenéis que encontrar cosas extrañas, tío? Vale, vamos a analizar ahora Qué hubiera ocurrido Si me hubiera quedado mirando una anomalía A ver qué ocurre A ver si te asusta O si realmente no hay susto O si te pilla alguien o algo Vamos a probarlo Gracias por usar La vía subterránea Nos disculpamos Si ha habido alguna inconveniencia En ese caso Hay quince anomalías Que pueden no haber encontrado Apreciamos su comprensión Y cooperación Hay quince que me faltaban Qué guapo el carterito aquí puesto, ¿eh? Este no estaba antes, ¿no? Este te lo ponen Oye, qué guay se ve Se ve muy realista Me encanta, ¿eh? Te lo ponen una vez te lo pasas Pero venga Vamos a quedarnos mirando una anomalía A ver qué pasa Esto está normal Me voy a quedar a mirar La vez que pasa Abre Voy a bajarle el volumen Por si me grita algo Es que me da miedo Que grite algo, ¿eh? O que salte Puedo pusearme contra la puerta Y me vivir al resto de la habitación Y no la puerta ¿Cómo apuesta? Pero no pasa nada Simplemente si te quedas mirando, ¿no? Pensaba que había un jumpscare o algo, tío Oye, pues esa anomalía Qué susto Esa anomalía no la había descubierto antes, ¿eh? Vale, ¿qué pasa si los miro? Hola Perdonad, ¿sabéis? Si para allá a la 8 se puede... ¡Ah! Qué susto ¡Qué susto, bro! Me giro y lo tengo detrás A ver O sea, no le ha hecho falta Ni gritar ni nada Para cagarme, tío Qué loco Me ha encantado ese Ese no me lo esperaba, la verdad Nada, en el techo Esto no me sigue El muñeco Igual era el muñeco Y no lo he mirado Lo del muñeco es muy loco, ¿eh? Va sonriendo Me cago en la puta Qué miedo das ¡Cabrón! Voy para atrás Eso es una anomalía El pavo va sonriendo, ¿eh? Carteles normales Los ojos sí que se mueven Vale, ¿pasa algo Si me quedo mirando los ojos estos? No pasa nada Por quedarte mirando anomalías, ¿no? Pensaba que había saltado un jumpscare o algo Pero se ve que no O sea, te da como la oportunidad de volver Porque has visto algo raro, ¿sabes? Está bien eso Da ansiedad Es adictivo Sí es adictivo en realidad, ¿eh? Porque es muy corto Pues bueno, estamos en la 8 de nuevo En la última Quiero quedarme mirando las anomalías raras Está perfecta Quiero ver si hay forma de buguearlo Nada, te fuerza Nada Una vez te metes en el full white Te fuerza a comerte la animación Esta del final, ¿sabes? Está bien Vuelve atrás No, hombre, me hubiera puesto el cero Hostia, ¿verdad? ¿Qué pasa si cuando estás atrás del todo? ¿Qué pasa si cuando estás atrás del todo Te vuelves? Lo voy a intentar ahora Voy a intentar ahora Voy a intentar llegar a la 8 y volverme Normal Voy a marchar el techo Es gigante Es gigante Es enorme, ¿no? Es enorme Pues eso es una anomalía Que tampoco me había encontrado hasta ahora Todo normal Sí Está al revés Hay una luz torcida Están las luces torcidas Oye, qué chulos Qué chulas las anomalías Pensaba que eran mucho menos Creo que hay más de 15 seguro, ¿eh? Ha de haber más de 15 seguro, tío Hay muchísimas anomalías Mola un montón La de cosas que se han currado Mira en el cartelito ¿Cuántas anomalías no viste? Ah, claro Es que es lo que he dicho antes Mira, hay 7 Ah, aquí se va actualizando Hay 7 más que aún no he visto Ah, pues las quiero ver todas Obviamente Por eso no son las que hay en total Son las que aún no has visto Que antes alguien me dijo No, no, son 15 en total Que va, que va Hay como 30 o 40 Es un montón Cartel en condiciones Las luces también La puerta con el pomo Fallan las luces Van a preguntar ¿Y si me quedo aquí, qué? ¿Qué? 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 Qué chulo Se ve el pasillo así Mola un montón, eh Bueno, que quiero hacer Lo del easter egg Ese del final Luego sigo buscando anomalías Venga, va a la 8 Diría que está limpio, eh Diría que está limpio Vale, ahora Llego aquí Hago el amago de que voy a subir Pero bajo, ¿no? Y vuelvo para atrás Me habéis dicho ¿Y ahora qué hago atrás? Porque esto está todo normal, ¿no? No hay ninguna anomalía No hay nada raro, ¿no? Pero los pasos son una putada, eh Cuando se escuchan los pasos rayados No, no Esto me ha matado de una, eh Esto me ha matado de una, eh Me ha mandado Ah, que Sí que estoy yendo para atrás Creo, ¿no? No, pero no estoy haciendo nada Vuelve sin parar Vale, pero pone todo el rato cero, eh Yo creo que no tengo que seguir andando para atrás O sea, creo que no estoy haciendo nada Creo que no consigo nada haciendo esto Más que todo porque llevo un rato así en bucle Pero no me han dado nada Tú sigue Yo sigo Sí, total Recorre el pasillo en línea recta No tiene más Venga, va Me voy a jugar normal ya Pero... What? No aparecía el cartel de en qué flor estaba, ¿no? Aquí Venga, va el cero Y ahora sí aparece el tío Me cago en la puta Qué paranoia, eh Una vez que me he dado la vuelta Y aparece el pavo Ahora sí, venga Oficialmente la cero ¿Ah? Espérate No me... Esto tiene que ser un troleo o algo así ¿Eso es una anomalía? Mierda Eso es... Vale, espera ¿Está todo normal? Sí 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 Esto es un troleo, tío Esto es un troleo Pone que la salida está en la 8 al principio Esto no es la 8 Esto es la 0 Pero se escucha a la calle Como cuando ganas Venga, va Me la has liado, ¿no? Creo que estoy andando, ¿no? Oh Ah, mierda Era un troleo Eso es una anomalía Eso es una puta anomalía No, pero... Pero no, porque me siguen quedando 6 según esto What the fuck Era un easter egg Pues sin más Pues no sé La gracia del easter egg Sí, total Imagínate que me hubiera pasado eso Antes de pasarme Lo pensaría que es un bug o algo Que el juego está roto No tiene móvil No tiene móvil Es una anomalía Pero no, pero lo saca cuando... Es que no puedo ir más para allá Porque pierdo Pero lo saca cuando llega Lo saca cuando llega Lo saca cuando llega Pues no Era eso Me cago en la puta Y la cámara estaba roja ¿Qué cámara? Esto Esto siempre está así Ah, esto Me cago en la puta Era esto El normal no está así, ¿no? Hostia puta Qué locura Pero... Entonces ahora me quedan menos, ¿no? 5 Eso era anomalía Ahora me quedan 5 Ok, ok, ok Yo Qué guapada Pero que verdad Está el liparable esto No fumar Por si no queda claro Vamos a comprar lo del móvil Yo digo que el tío se saca el móvil Cuando llega Cuando llega aquí Compruemoslo Ah, lo lleva en la mano Es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad Es una animación Lo lleva en la mano y lo mira Toda la razón Sí, sí, sí Tenéis toda la razón Lleva el móvil en la mano y no me mira Los ojos no me siguen Ah ¿Qué? Tú qué guapada ¿Hasta dónde llega? Hasta ahí ¿Os podéis creer que antes cuando hice así Lo vi en el lado y pensé que se había bugueado, tío? Me quedan 3 Esto es lo del suelo bugueado Como habéis dicho antes, ¿no? Que le faltan las losas con líneas Esta es la anomalía Que el suelo tiene un brillo extraño Sí Sí, sí, sí Hostia, que es útil, ¿eh? Mola, mola Los ojos no cambian La cámara encendida Mola que como en el chat Sois muchos Cada uno se fija en una cosa, ¿sabes? Eso está guay, tío Hay algo más que puedo hacer Que no haya hecho ya Por quitarmelo de en medio Que me está gustando mucho, ¿eh? Quiero experimentarlo todo O sea, sé que me faltan anomalías Pero no sé Me lo vuelvo a pasar Y vuelvo a empezar uno ¿Qué pasará si el tío va rápido? Pues es lo que quiero ver Me queda una anomalía Me queda una anomalía Que no ha sido encontrada, dice Eso es anomalía, obviamente Ya me la comí antes Y era para... Te mataba Efectivamente Fine, all Ah, ya está Ah, porque era esa La que me faltaba, tío Era esa la que me faltaba Porque, os explico Antes la encontré Pero caí en ella Subí la escalera Y no contó Cómo que la había encontrado Entonces he encontrado Toda la anomalía Quiero que me salga La del tío En la pared del fondo, tío Molaba un montón Era súper rara Está ahí ¿Es un tío o es un spray? Un graffiti Es un pavo pegado a la pared, ¿no? Es un pavo pegado a la pared Mola, ¿eh? No es un tío ¡Dio! ¿Hasta dónde viene? Tú, tú Que voy para la 3, ¿eh? Que me meto en la 3 Ha desaparecido Hostia, qué guapo, tú Qué guapo Haberle dejado A ver qué te hacía Ya, en verdad sí, ¿eh? A ver si vuelve a salirme No, es que creo que no puede volver a salir No, es la misma vida Espirran, ¿eh? De los pasillos Hostia, seguramente hay una categoría De la puta hostia De gente dándose cuenta De si hay o no hay cosas 100% de categoría de esto, ¿eh? 100% de categoría de esto De speedrun 1000% Nada, no va a aparecer más Supongo que me daba un susto No lo sé Si no, bueno Como esto seguramente Acabe en YouTube Me lo podéis poner en los comentarios ¿Qué ocurre si el tío De la pared te encuentra? Me da pereza volver a triguearlo En plan, full random O sea, puede aparecer en cualquier momento Bueno, señores Pues me ha gustado mucho The Age Exit O The Exit Age Si hay alguna cosita que me haya dejado Easter Eggs O logros que no tuviera Me los podéis comentar en comentarios Aunque si podéis No espoilearlo Y me los paso La próxima vez que haga directo de esto Como ha molado un montón Seguramente lo vuelvo a jugar Si hay cosillas O si le meten parches Y actualizaciones Y nada Que si os ha molado Le deis un me gusta Me podéis seguir por todos lados Que siempre aviso Que voy a jugar a movida Mentira Pero bueno, seguidme Y nos vemos en el vídeo de mañana Yo soy Ricky Y todavía no tengo cierre